Palomazo por los refugiados No quiero hablar Mis palabras Queman la historia Y aunque me cueste aceptar Hago sabotaje a mi propia felicidad Y este pensamiento congela mis sentidos Soy un río embravecido Soy pólvora Hay sombras Al rojo vivo Locura fugaz Que me hace estallar Me hace perder el hilo Rabia Furia Asesina Pecado Capital Que me hace estallar Me hace perder el hilo No quiero hablar Mis fantasmas Anuncian su victoria Y en el espejo se verán Devorando Y brindando Con mis lágrimas Soy su alimento En charolita de plata Que en una mesa Que en una mesa Inexistente Se servirá Hay sombras Al rojo vivo Locura fugaz Que me hace estallar Me hace perder el hilo Me hace perder el hilo Rabia Furia Asesina Pecado Capital Que me hace estallar Me hace perder el hilo Hay sombras Al rojo vivo Locura fugaz Me hace desvanear Me hace perder el hilo Me hace perder el hilo Me hace perder el hilo Palomazo por los refugiados